Yo creo que un reto fundamental en la Comunidad de Madrid, pero también a nivel de toda España y a nivel mundial, es el reto de lograr disminuir las personas que mueren por suicidio por problemas de salud mental. Si nosotros lo comparamos con otros países, es verdad que las cifras que tenemos en España, que vienen a ser alrededor de 8 por 100.000 habitantes, los suicidios anuales, son bajas. Pero es cierto que en nuestro país es la segunda causa de muerte accidental, siendo mucho menores el número de personas que mueren por accidente de tráfico. En personas, en jóvenes, más o menos adolescentes, es la segunda causa después de la muerte por problemas oncológicos. Luego, es un problema muy importante de salud. Y yo creo que es un problema en el que estamos tomando conciencia, a nivel mundial se está tomando conciencia. De hecho, la OMS pone como reto el poder lograr la reducción de muertes por suicidio y de conductas suicidas. Y a nivel del Estado, la Estrategia Nacional de Salud Mental ha tenido y tiene, está trabajando en la elaboración de una estrategia para reducir o de prevención del suicidio. Y la Comunidad de Madrid, desde el año más o menos 2012, impulsó unas medidas preventivas para reducir las conductas suicidas. El programa que se llama ARSWIC se impulsó en aquel año, en el año 2012. Es cierto que nosotros, digamos, me ha preguntado por un reto, hay muchos retos en salud mental, pero a mí me parece que este es muy importante. Y un logro, es verdad que este programa, es un programa, digamos, pequeño, en el sentido que su objetivo fundamental es que todas las personas que han contactado, han acudido a una urgencia de un hospital por un intento de suicidio, sean atendidas en salud mental antes de una semana. Ese es el programa y que además los profesionales hagamos un checklist, revisemos una serie de factores de riesgo que esa persona puede tener. Entonces, este programa, que inicialmente se puede pensar que no es muy ambicioso, sin embargo, nosotros hemos hecho una evaluación en nuestro hospital y hemos encontrado que la introducción del programa ha supuesto no solo una reducción en el tiempo en que vemos a las personas, que ha bajado por debajo de los siete días, sino que se ha reducido el número total de reintentos de suicidio y en cada persona el riesgo o la proporción de reintentos se ha reducido de modo significativo un 24%, que es un aspecto muy importante. También, además, comparando con otras estrategias en otros hospitales de Madrid que se han introducido otras estrategias de un mayor contacto, se ve que a mayor contacto, mayor reducción. Por tanto, yo creo que eso se puede considerar un logro importante. ¿Es suficiente? No es suficiente. Y, de hecho, estamos trabajando para completar, para impulsar, para implementar más medidas preventivas que realmente mejoren y reduzcan el riesgo de nuevos intentos de suicidio en personas que tienen problemas de salud mental.